En horas de la tarde del jueves, dos camiones protagonizaron un accidente, donde uno de ellos, en un intento por esquivar al otro, cae en cercanías de una alcantarilla. El conductor del camión derribado presentó lesiones. En horas de la tarde, como bien decías, pasadas las 15.20 aproximadamente, se produjo un accidente de tránsito, involucrados dos camiones. En ruta 9 y Marconi, en esa intersección, por causas que se desconocen, ocurre este accidente. Entiendo que uno de los camiones venía circulando por ruta 9 y el otro ingresaba hacia ruta 9 desde calle Marconi. En ese momento se produce la colisión. Y producto de este accidente, el camión que circulaba por ruta 9 termina en la alcantarilla. El chofer resultó con lesiones, fue asistido y trasladado por SEMI al hospital. Al lugar se hizo presente bomberos, personal policial. Obviamente, como protección civil me hizo presente en el lugar. Se realizaron todas las tareas, en principio por parte del personal de bomberos. Asegurar la escena, cortar la batería, el tema del riesgo de derrame de combustible. Y también, muy próximo al registro de gas. Hay un registro de gas con una boca de venteo. Por lo que se hizo el llamado a Litoral Gas para que verificaran en el sector si estaba todo... Si no había riesgo por posible pérdida o fuga de gas a raíz de este accidente. Personal de Litoral Gas hizo presente en el lugar. Y contactaron de que no había riesgos. Cabe destacar que quedó a exactamente unos 50 centímetros. El camión pega contra la alcantarilla. Destruyendo parte de la edificación de material de construcción que hay ahí en ese sector. Justamente, eso impidió el daño mayor en lo que es el registro de gas. Daría la sensación, Héctor. Usted, en todo caso, nos puede decir o no. De que fue un intento de esquivarse entre ambos camiones para que se produjera este accidente. Sí, evidentemente, intenta esquivarlo. De lo contrario, si hubiese sido un impacto directamente de uno de los camiones contra el acoplado... El que ingresaba. Claro, exactamente. El que ingresaba a la ruta o estaríamos hablando de otro tipo de situación. Quizás hasta de un accidente fatal. Por las dimensiones de estos vehículos y el tipo de carga que llevaban también. Por suerte, gracias a Dios, logra parcialmente esquivar y termina rozando parte de la parte trasera del otro camión. Lo que le arrancó la puerta completa al camión que venía circulando por Ruta 9. Le arranca la puerta. Termina cayendo a la alcantarilla en ese momento que el chofer cae al vacío cayendo a la tierra en la parte de la alcantarilla. Por suerte, quedó el camión trabado en ese sector y no cayó sobre el chofer que ya estaba despedido, diríamos. ¿Qué carácter tuvieron las lesiones de ese chofer en particular? Mirá, desconozco exactamente. Sé que al momento de la asistencia estaba lúcido, manifestaba dolores. Pero bueno, en teoría estaría fuera de peligro hasta el momento de ayer, en el momento del accidente. Es lo que pude recabar del personal que estaba en el lugar.